Muy buenas noches, distinguida audiencia. Sean ustedes bienvenidos a nuestra programación de la carrera de Artes Musicales de la Universidad de Cuenca. Como es costumbre, tradición, en nuestra universidad, cada semestre presentamos los resultados de aprendizaje de cada uno de los estudiantes en las asignaturas de ensamble. El día de hoy tendremos la participación del ensamble coral, el ensamble de guitarras y los tres ensambles mixtos que trabajan en nuestra carrera. Esperamos que la programación y el esfuerzo de estos jóvenes, dar lo mejor para presentarse o para salir al escenario, sea apreciado para ustedes en la justa medida. Reciban nuevamente un agradecimiento por su presencia y damos paso a nuestra programación. Tendremos en primera instancia al ensamble vocal. Ellos nos interpretarán C.I.W.A., Ojos Azules y Móvive. Está dirigido por la Magíster Priscila Úrgiles. Recibamos los convocados los aplausos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Ojos azules, ojos azules, no llores, no llores ni ten amores. Llorarás cuando llorarás, llorarás en el llorarás, llorarás cuando llorarás en el llorarás. La baila, la baila, lo, 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 lo. Tú me juraste, querés ver, querés ver toda la vida. Tú me juraste, querés ver, querés ver toda la vida. Llorarás cuando llorarás, llorarás en el llorarás. Llorarás cuando llorarás, llorarás en el llorarás. Ojos azules, ojos azules, ojos azules. Llorarás cuando llorarás, llorarás en el llorarás. ¡Gracias! 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 Continuando con nuestra programación, tenemos al ensamble de entradas dirigido por el Magíster Diego Pacheco, con las obras Fandango, El Último Querini y Estrella de la Recha. Recibamos un fuerte aplauso. Gracias. 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 Tendremos la presentación del ensamble mixto 1. Ellos nos interpretarán La Viquina, Alfonsina y El Mar, dos guitarras. Recibámonos con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Para su realidad carrera de la carrera de Andal Díbales, España, las damos gracias por ese apoyo a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Aplausos para todos. Gracias.